Los seres humanos están compuestos por millones de células. Dentro de cada célula se encuentra un núcleo que contiene 46 cromosomas. Nuestros cromosomas son portadores de genes que nos convierten en seres humanos. Nuestros cromosomas están numerados del 1 al 22, siendo el cromosoma 1 el más grande y el cromosoma 22 el más pequeño. El último par de cromosomas son los cromosomas sexuales. Los varones tienen un cromosoma X y un, y las hembras tienen dos cromosomas X. Una traslocación roversoniana describe una situación en la que una persona tiene 45 cromosomas en lugar de 46. Este tipo de traslocación solo se produce entre los cromosomas acrocéntricos, que son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Y lo que ocurre es que dos cromosomas acrocéntricos se fusionan formando un gran cromosoma. Los cromosomas que más frecuentemente se fusionan son los cromosomas 13 con 14, y la siguiente asociación más común es la de los cromosomas 14 con 21. Otras posibles traslocaciones ocurren con mucha menor frecuencia. Un portador de una traslocación roversoniana es una persona sana. Sin embargo, los problemas pueden surgir cuando el portador roversoniano desea tener hijos. Para tener descendencia se necesita un óvulo o un espermatozoide maduro. Cada progenitor solo aporta la mitad de sus cromosomas al óvulo o al espermatozoide. Normalmente, cada par de cromosomas van juntos e intercambian material genético, conocido como entrecruzamiento cromosómico antes de la división. Para los portadores de traslocaciones roversonianas, este proceso es más complicado. En este ejemplo, Carl es un portador de la traslocación. Él tiene un cromosoma 13 unido al cromosoma 14. También tiene otro cromosoma 13 y 14 en posición normal. Si aporta el cromosoma 13 y el cromosoma 14 normales, entonces el niño será sano y tendrá cromosomas normales. Si únicamente aporta el cromosoma traslocado, es decir, el cromosoma 13 y 14 unidos, su hijo será un portador sano como él. Sin embargo, si Carl aporta el cromosoma traslocado junto con uno de los cromosomas independiente 13 o 14, el bebé tendría un cromosoma extra 13 o 14, ya que la pareja de Carl también habrá aportado un cromosoma independiente 13 y 14. Entonces el bebé tendrá tres copias del cromosoma 13 o 14. Esto se llama trisomía del cromosoma 13 o 14. Los bebés con trisomía 14 terminan en aborto. Los bebés con trisomía 13, conocida como síndrome de Patau, generalmente terminan en aborto, aunque algunos pueden sobrevivir hasta el nacimiento. Pero esta condición no es compatible con la vida. Si Carl fuese portador de una traslocación de los cromosomas 14 y el 21, tendría un riesgo de trisomía 14 o trisomía 21, conocida como síndrome de Down. El riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es mayor si una mujer, por ejemplo, la hermana de Carl, es portadora de la traslocación. Familias con traslocaciones también pueden tener antecedentes de infertilidad. Hay otros trastornos muy poco frecuentes que pueden ocurrir con traslocaciones específicas. Su centro de genética de referencia le explicará lo que significa su traslocación y cuáles son sus riesgos.